Te invito a mi recomposición, échale un ojo, soy Javier Alias soy Kaleidoscopio, he hecho trozos, pero cada uno de ellos es elogio Un impasse pasa el paso de mi soliloquio, yo te invito a mi paisaje Aunque a mis barras no le importen ni a mi amor favorito Sin traje ni motivo, traje el cambio de mi ser Y si cambia mi ser, pues obviamente por detrás también mi estilo Estiro, mi sol interior hasta el asilo Mis arrugas son amigas de mi voz, memoria corazón que si a la tiro Convencido, si has venido a mi acabo se está jodido, sos cabrón, estoy tranquilo Juego en casa, bailo con fantasmas, con mi bata Me siento primerizo y llevándole en los genes como África Bambata Estoy amando, sobre todo estoy aquí regando cada planta Hecho raíz en la tierra de Pira, fuma la pipa tú que yo la pacia La llevo adherida, me beso, pido ayuda Si me crecen otra vez las heridicas Acurrucame en tu piel desconocida Acurrucame en tu piel desconocida Olvidemos esa voz de las heridas Se los sigue mi canto Olvidemos esa voz de los espantos Si suena mi canto se enciende el hogar y la hoguera Pa' que eches cada mal que ya tú quieras Quien pudiera, mi mano, el peso del dolor Solo al compás de como giran dos pies en cada esquina Las asferas, el sol y nuestra esfera Soy difícil para ti, te hago pensar, vaya desliz Di que sí, ponte a escuchar a musiquillos que son marketing y moda Puro mainstream, claro esa es su obra Pues la mía básicamente es hacer lo que me digan estas alas El viento es mi norma porque yo soy de montaña O porque yo soy de las olas Y la calle se me queda corta Sé que nada me aporta lo que me dice la puta tele De que es España Yo me paro, me escucho La memoria por mi sangre va gritando Solo somos muchos, muchos Convivir es nuestra lucha Cuando hablen de ello las mujeres Calla ahí con los machitos, bien abierta toda escucha Epa, baja del árbol trepa Y aprende, mis ojos están vírgenes de siempre Carcomidos en asombros de presente Por eso son cachitos de memoria casi todas mis libretas Y le digo adiós al miedo Cada cambio de estación es un agujero En el que pongo lo que quiero, según puedo Y Natura me llevará No pasará nada más Porque la luz hace los cuerpos Y la luz sigue su juego Y le digo adiós al miedo Cada cambio de estación es un agujero En el que pongo lo que quiero, según puedo Y Natura me llevará No pasará nada más Porque la luz hace los cuerpos Y la luz sigue su juego Amén.